En este momento me acaba de llamar el director, bueno, porque ya han visto que yo ya estoy te pinta para el entro, yo le voy a buscar una hora y me llamó, le voy a buscar una decisión que él había tomado, me voy a hacer más difícil la decisión y que tienes que firmar, le digo, no lo voy a firmar, yo no lo voy a firmar, no me diga la 10 en el tiempo con pedido. Yo no voy a firmar. A ver, a ver, a ver. A ver, májale, por favor. Doctor, por favor. Yo no voy a firmar. Doctor, por favor, doctor. ¿Bienes? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!